hola bienvenidos hoy les muestro unas compras en la tienda 3b compre un paquete de sopa de letra de 200 gramos de la fortina esta tuvo un precio de 350 dos cajas de leche la activo con un precio de 11 pesos aquí está la otra también compré un aceite soraya de 890 mililitros este tuvo un precio de 22 pesos no lo he probado la verdad apenas lo voy a probar y checaré qué tal sale un paquete de chocolate don gustavo con cuatro tablillas de 50 gramos cada una de 200 gramos este me costó 20 pesos también compré un paquete de servilletas sublime tiene 200 servilletas la verdad está así bueno si me han gustado mucho porque rinden rinden bastante la verdad también compré lo que es este como como les diría este jugo de tres litros había comprado dos pero ya tomamos uno y la verdad si salió muy rico este jugo la leche pues también ya le hemos probado también me ha gustado mucho su sabor y pues por el momento la seguiré comprando la sopa de letras no la he probado apenas la probaré y ya también les iré contando al igual que el chocolate bueno espero les haya gustado el vídeo adiós